José de Jesús fue hallado culpable de cometer delitos sexuales en contra de uno de sus alumnos de música en la Escuela Pública Preescolar del Faccionamiento Valle de San José, en el municipio de Silao, en hechos denunciados durante el ciclo escolar 2021-2022 en horario de clases. Se le impusieron 19 años y 7 meses de prisión tras la audiencia realizada el jueves a las 9.20 horas ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial por los delitos de violación espuria calificada y doblemente de abusos sexuales. Este miércoles, la Fiscalía General del Estado habría concluido la exhumación de lo que trascendió fueron restos óseos de 21 cuerpos en las fosas clandestinas ubicadas en el fraccionamiento de Los Álamos, en Abasolo. De acuerdo con Carla Martínez, coordinadora de la Brigada de Búsqueda Independiente del colectivo Hasta Encontrarte, estarán pendientes de la identificación de las víctimas que pareciera que las autoridades buscan reducir a 11. La novena edición del Festival de Vino Mexicano Tinto Bajío, se llevará a cabo los días 25 y 26 de mayo en los jardines del Hotel Hudson en León, contando con la participación de nueve casas vinícolas en el estado de Guanajuato.